La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja de 6.24% en todas las tarifas de autobús en el país. Dos ejemplos en nuestra zona. San Isidro del General Palmares, la tarifa actual 445 colones. Con la tarifa aprobada serán 415 colones lo que tengan que pagar los usuarios, una rebaja de 30 colones. San José Golfito actualmente 9.870 colones es la tarifa. Con la rebaja el nuevo precio será de 9.255 colones, una reducción de 615 colones. Esto quiere decir que habrán disminuciones entre 5 colones y 680 colones y en gran parte se debe al comportamiento de los combustibles en el primer semestre del año 2023. Esto se debe al ajuste extraordinario que realiza la RECEP cada semestre con el cual se actualiza las variables de costos de mantenimiento, administrativos, repuestos, salarios y combustibles. En esta ocasión, las rebajas en el combustible producidas durante el primer semestre de 2023 tienen el mayor peso en esta disminución. La autoridad reguladora ya envió la resolución a la imprenta nacional para que entre a regir a partir del día después de su publicación.